De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Llegamos, llegamos al último día del primer mes del año Y llegamos, terminamos otro mes Bueno, ya sabemos, si me dijeron el otro día Hermana no nos ha pedido que hagamos nuestro examen Que nos vayamos preparando para el examen del mes Que ya tenemos que empezar el año Para ir mejorando un poquito más Así que hoy día, perdón Se me olvidó recordar la ayer y antes de ayer Que fuéramos haciendo este examen del mes No, del mes, tenemos puro mes Así que veamos cómo empezamos con este entusiasmo ¿Qué le prometimos al Señor este mes, Señor? Ni nos acordamos Ya, o me acordé y traté y logré algo Y no logré nada Bueno, no se me importa si esto es un proceso Hasta que el Señor nos venga a buscar Así que ahí también, obediente Me han pedido de que hoy día, el último día Hermana, por favor, antes que se nos olvide Hagan un repaso del amor verdadero Del amor que usted dice Primera Corintia Usted se llama la Aprendí Me dijeron Ya, así que vamos a hacer un repasito hoy día Ya, de el amor verdadero Y aquí les va a servir de experiencia A ti y a mí Para ir viendo cómo estuvo este mes En el amor verdadero Y vamos a ver del cuatro adelante Para no No Yo no ando tanto Y dice El amor es paciente y bondadoso Paciente Bondadoso Cómo está nuestra paciencia Cómo está nuestra bondad No tiene envidia, ni orgullo, ni arrogancia Cómo estamos envidiando a los demás Que tienen tanto Que les va bien Cómo está Que me sirvo de un estímulo Para yo poder salir adelante Oh, yo lo que tengo Miro en menos a los demás No, hermano No es grosero, ni egoísta No se irrita, ni es rencoroso Cómo está nuestro genio Cómo está nuestro vocabulario Cómo está nuestro egoísmo Vamos a ir viendo O yo, yo, yo O pensando en el otro No se alegra de la injusticia Sino que encuentra Su alegría en la verdad Cuántas mentiras me las he hecho Verdad Ya me las creo Tanto decir ¿O soy de esas personas todavía que conoce una mentira chiquitita? No, si tú estás, dile nomás, si tú estás, quién se va a dar cuenta Satanás se da cuenta que está siendo instrumento de él y él feliz, él aplaude y aquí ya lo tengo Y después de esa mentira chiquitito y después va a estar metido en la avalancha de la mentira Así que hermano querido, para, para la mentira Su alegría es la verdad, la verdad te hará libre La mentira te esclaviza con Satanás Así que hermano querido, quedémonos en este último día del mes Digamos alegracia Señor por este mes Y aquí en la noche voy a repasar un poquito cómo ha estado mi amor Pero quedémonos con esta última No se alegría de la injusticia Sino que encuentra su alegría en la verdad Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar de amor Es esa luz La luz de Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz de Jesús La luz de Jesús Hay una luz delante de ti Hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti, que espera por ti Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús La luz de Jesús La luz de Jesús La luz de Jesús La luz de Jesús